Pues yo hacía covers de canciones de ellos y los subía en TikTok. Y un día hice un en vivo de Pedro, el cantante del grupo, y tenía como 10.000 personas y yo tenía como ahí unos 10.000, 15.000 seguidores en Instagram. Y yo andaba ahí comentando, oye, todos los que me siguen, coméntenle que me meta live, porque quería entrar live y tocarle una canción, tal vez le guste. Y de la nada, yo pues nomás estaba viéndole en vivo y ya como que paré de decirle a la gente, nomás me quedé viendo mejor. Y andaba comiendo una quesadilla, me la andaba comiendo, mi mamá me había hecho una quesadilla, estaba en mi cuarto así, haciendo nada, literalmente. Y de la nada yo como que volteo, porque andaba viendo YouTube en la computadora, y volteo ahora el teléfono y empieza la ruedita esa que te aceptaron al en vivo. Y yo me acuerdo aventé la quesadilla y agarré mi guitarra y ya estaba listo, pues. Y andaba deteniendo el teléfono y no escucho, yo, what's up, Danny, porque habla inglés, pues, el Pedro. Y yo me empiezo a temblar, yo no tenía en mente que me iba a poner tan nervioso. Pero así como que empecé a pensar las cosas de más, dije, no hombre, lo que hay ahorita va a estar grabado por siempre, porque esto es en vivo. Y no, pues, empezamos a platicar poquito y me dijo que había visto alguno de los covers que hacía y que le gustaba mucho y le enseñé ahí como unas dos canciones, ese en vivo. Y me empezó a seguir después del en vivo. Y empezamos a platicar más, nos hicimos amigos. Y como pasaron ya varios meses, yo ya había sacado, como dije, unas tres, cuatro canciones ya. Y de la nada me entró un FaceTime de Pedro y me dice, oye, Danny, ahorita acabamos de terminar una canción del álbum que vamos a sacar, pero nos falta grabar una canción más. Y quería saber si ahí tienes una canción que podíamos hacer juntos, porque ya no tengo, ya no se me viene nada de ideas y quiero que estés en el disco. Y no, hombre, y como que se me bajó el corazón. Fue un momento que yo nunca me esperaba que él me preguntara si quería estar en su disco. O sea, en su disco, ni siquiera en el tuyo. No, en el de ellos. Y en eso yo ya había empezado a escribir la de Jugaste y Sufrí. Y esa canción tenía como que miedo de enseñársela, porque era algo tan diferente de lo que estaba saliendo en esos tiempos. Era como algo bien triste la letra, demasiado como para cortarte las venas. Y me acuerdo que se la enseñé y me dijo, no, esa está perfecta para el disco, porque el disco donde salió la canción literalmente se llama Cortavenas, el disco. Y como la próxima semana de la videollamada que tuvimos, ya estábamos en el estudio y fue la primera vez que conocí a todos así en persona, bien. Y grabamos la canción y salió el disco y todo. Y realmente la canción no empezó a agarrar así tanta atracción cuando salió el disco. Eran como las otras canciones. Pero era algo loco porque yo era el único, la única colaboración en el disco. Eran 24 canciones y nomás una colaboración. ¡Mierda! Y fue algo tan loco. Pero al pasar los meses, ya como unos siete meses después, la canción no había pegado así tan duro, pero a la gente sí le había gustado. Pero ya como siete meses después, yo andaba en TikTok y miro un meme con la canción de Juaste y sufrí como que un monito así todo triste y ya no me enojo. Y se me hizo chistoso y le di like y seguí. Y luego como al tercer video, otra vez, otra vez el mismo audio. Y luego le di otra vez y otra vez el audio. Y dije, algo está pasando. Y luego le piqué al audio para ver cuántos videos había. Y había como diez mil videos ya hechos con ese audio. Y dije, no, ahorita está pasando algo con esta canción de la nada. Y luego pasó como una semana. Y a la semana ya tenía cien mil videos el audio. ¡No, hombre! Y luego a la próxima semana ya estaba en los top diez, leer en charts la canción. Y luego la próxima semana ya llegó al número uno. Al número uno todo pasó. Como que es algo tan raro también ser un artista porque tienes que tener tanta paciencia, la verdad. Porque nunca sabes como que una canción puede pegar tres años después de que sale. Como en el caso de Fade. Él empezó a como... Él ha sido un artista que ya como por once años. O más, algo así. Yo creo que más y todo. Sí, más. Pero... Y ahorita como que todo ese trabajo y esfuerzo que él como que nunca se dio por vencido, pues. Y ahorita él es uno de los reggaetoneros, un artista en general de los más top del mundo. Sí, está pegadísimo. Sí. Y pues sí, por eso como que lo que pasó con la de Joaste y Sufrí fue algo tan loco que realmente me cambió la vida. Me cambió la vida. Qué duro, hermano. No, y yo creo que uno nunca puede... No sé, siempre te dicen, no, que dale dos años y si no resultan los dos años. Pero es que uno nunca sabe. Yo no sé si va a ser dos años y un día. O diez años. Y en diez años pegaste. Bueno, pues... O diez años y un día. Diez años y un día. O, no sé, hay gente que toca por la varita que al año ya están... Al año y un día. O al año y un día. O a los dos. Sí, bueno, la de Nez Hur de Locke en todo, en todos los aspectos. En actuación, en entretenimiento, en arte. ¿Y cuándo va a salir el álbum de ustedes? A ver, yo sí saco un álbum. No, este sí saco un álbum, yo no hago música. Viene en julio. No voy a decir fecha porque después la cago. No, Julio. Después no sale en julio. Después en agosto y la cagué. Me puse bocón. Pero ya está listo. Sí, sí. Ya está listo. Y solo para que sepan, anda practicando su DJ set. Ajá. Eso es otro. Eso está en mi vocalist de cosas que tengo que aprender este año. Sí. Quiero musicalizar. ¿Sabes? Una fiesta y con una vaina. Boiler Room, mano. Un Boiler Room de Emo. Imagínate. Un Boiler Room de Emo Night. Ajá. Ah, de... Sí, no sé. De punk. Puede ser también. No, de electrónica. Ah, sí. Yo haría... Yo haría vainas así, medio clásicas de canciones. Ajá. Baxter Boy, Spice Girls, Britney Spears. Hip Hop, R&B. Sí, güey. Qué chile. Está bueno. Sí, vainas viejas. Viejas, pero no sé. Ese sería yo de DJ. Bueno, tú sabes cómo yo descubrí a Dani. Yo creo que fue... No sé, fue en Spotify. No, fue en YouTube Music. Yo tengo YouTube Music. Cuidado. Y que... Que después te llega Spotify y te dicen, ah, se le cayó el deal. No. Él usa... Él usa todas, nomás que este día... Yo tengo Spotify todavía. Ajá. Para escuchar a Joe Rogan. Yo todavía no tengo. Ahí está. Ay, güey. Solo no pago la suscripción. Exacto. Ahí está. Y estoy escuchando música random. Como que empecé a escuchar una canción que yo puse. Y empezó como aleatorias canciones así random. Y me sale la que tienes que es The House. Ah, ok. Y yo estoy así, sí. Y yo estoy así como manejando. Mierda, ¿quién es este? Y yo, mierda, qué canción tan buena. Nunca... Como que me pareció muy diferente. Ajá. Entonces como que suena la canción, me la disfruto y la vuelvo a poner como para ver quién es la canción. Yo, Dani Lux. Y sale un bicho así como... Ah, sí. Sí, así como que... ¿Eso es esto, no? Sí, sí. Y yo, mierda, y te busqué ahí y ahí como que... Ahí como que... Qué bueno este pana. ¡Gracias!